Agua es porque el viento está fuerte, luna. Que bonito. Si le cae bien en la cabeza. Si le cae bien en la cabeza. Si le cae bien en la cabeza. Si la anterior. ¿Qué pasa para ganar? ¡Van a quitar! Ven a este cuadro por favor. ¿Cómo va un guy? ¿Cómo va? No, 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 no mueve. No mueve. Ahora si no, dite para allá. A ver, estamos de quemar. ¿Se nos cobran? ¿Ya te saca la mano? 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ese fue más rápido! Se siente chido el suelo. ¡Van, el otro se va para allá! ¡Jajaja! Cuando yo me paro no se mueve. ¡Van! ¡Van, el otro se mueve. ¡Ah! Bueno, no. ¡Van, el otro se mueve. ¡Van, el otro se mueve. ¡Van, el otro se mueve! ¡Ahhh! ¡Van, el otro se mueve! ¡Ay! ¡Van, el otro se mueve! ¡Todo por ahí! ¡Vamos! ¡Aquí! No, yo Javi, Gaby, vengan por acá ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Sí ¿Ahora sí voló? Sí. Qué padre, reunimos a un buen de gente. Sí, no manches. Voy a comprar más para la próxima. Sí. ¡Ay!